¡Anímate! ¡A mi canción de Andrés Aguasfoyos! ¡Te encontré! ¡No, hermano! Diez años después ¿Qué rayos? ¿En dónde estoy? Así que vienes a vengar a tu hermano Así que tú mataste a mi hermano ¡Vamos a pelear! Mute, tú puedes continuar ¡Te destruiré! Sí, lo hice ¿Crees que me derrotaste? ¡Esta es mi nueva transformación! ¿Cómo pudiste? ¡Ya basta! ¡Este es el regapuño! Mejor me voy a las tortas paquiao El laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México Fundación Telefónica México Fundación Bancaria La Caixa y el Atenua Español y el Atenua Español y el Atenua Español